¿Quieres ser el más cabrón de tu barrio? ¿Quieres ser el admirado por todas las mujeres, por los riñudos rockeros y marihuanos? Antes era nada. No tenía viejas, no tenía dinero y ni un cigarrito de marihuana. ¿Estás cansado de que tus amigos se vuelven de ti por no ser hardcore, por no ser pesado, por no ser heavy? ¿Quieres que las viejas te admiren, te busquen? Pues ¿sabes qué? Yo te voy a indicar cómo hacerlo. ¿Quieres que te vean el poder que puedes mostrar que eres un cabrón, que eres un chingón? Por hoy soy chingón, porque escucho las palabras de brujería. Tengo dinero, tengo viejas, tengo marihuana y tengo el poder. Todo por brujería. Al ser un miembro oficial del ejército de brujería, tienes que visitarnos en brujería.com o aculero.com. ¡No te rajes! ¡No seas un culero! Hola gente de YouTube, bienvenidos al video de hoy. Este video lo estoy grabando un poco a prisas, sin embargo quería comentar esta noticia, ya que brujería no deja de ser una de las bandas más importantes de mi vida. Sin exagerar, es muy probable que sin brujería, muy probablemente no sería la misma persona que conocen hoy en día. Siriaco Quesada, conocido como Pinche Peach, principalmente por su labor de brujería, falleció a sus 57 años de edad. Tristemente, esta noticia nos venimos a enterar hoy en la mañana, debido a que Juan Brujo, otro de los miembros principales de brujería, contó la noticia de que falleció a causa de problemas del corazón. La verdad es que es una noticia bastante trágica, la verdad. En muchos directos he hablado de mi fanatismo a brujería, de cómo fue una de las bandas que más me influenció personalmente, de una de las bandas que más he escuchado en toda mi vida. Y no deja de ser un grupo al cual le tengo muchísimo aprecio y muchísimo cariño. De hecho, hace tiempo yo comenté que fui a uno de sus conciertos en el Café Iguana, hace relativamente poco tiempo, y tuve la buena suerte de ver a Pinche Peach todavía vivo antes de esta situación. Y la verdad, no sabía el privilegio que estaba gozando en ese momento, ¿verdad? Yo sé que este canal no es de música. También sé que este canal ahorita no está en su mejor momento. Y también sé que mi imagen personalmente no está en la mejor situación. Sin embargo, creo que como un bonito detalle era el subir este video en forma de aprecio y cariño a lo que fue el trabajo de este Siriaco Quesada, que fue uno de los principales que trabajó detrás de los proyectos tanto de brujería como de algunas otras bandas, de otros grupos donde tuvo apariciones especiales o tuvo directamente influencia creativa. La verdad es que es un músico muy relevante para la historia del metal, aunque algunas personas no lo quieran reconocer. Por lo mismo, si ustedes no han escuchado a Brujería, los invito a escucharlo. Yo sé que no es para todo mundo. El death metal no es un género para todo el mundo. Pero creo que Brujería es una de esas bandas que al menos tienes que escuchar una vez en tu vida. Mínimo tienes que escuchar canciones tipo Don Quijote Marihuana, que es de lo más accesible para un público más general, no tanto para un público metido al death metal, porque esa canción es medio tecno, del álbum colaborativo de Spanglish 101. Es un trabajo muy bueno. Y es que quieren que les diga, la verdad es que es una noticia trágica en muchos sentidos. Es un grupo que le guardo mucho respeto, mucho aprecio. Todos los músicos que han participado en Brujería y que siguen participando en Brujería son extremadamente talentosos, incluido el recientemente fallecido Pinche a Pinche. Por lo tanto, por mi parte, este es un video muy cortito, yo lo sé, pero quería mandar mis condolencias tanto a la familia como a sus allegados reales, a todos los fans de la banda que también están en una situación similar a mí, y también que descanse en paz. Y espero que este duelo no sea muy difícil para sus familiares, porque si algo nos consta a todos es que el Pinche Pitch hizo lo que quiso. Hizo lo que quiso en su vida, hizo la música que él quería, participó en los eventos que él quería, y continuó en giras pese a su salud, porque su sentimiento por la música y por lo que es el grupo Brujería y la música de Brujería era más que su salud. Lo cual es muy de admirar y muy de respetar. Así que la gente que disfrutó conciertos de Brujería antes de esta noticia, pues espero que aprecien el privilegio que vivieron, y pues que descansen en paz, el querido Pinche Pitch. Cuídense gente, bye bye. Gracias. 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 Gracias.